En la ejecución de la estrategia del Sistema Integrado de Seguridad Rural CICER por el Departamento de Policía Cesar, a través del grupo de carabineros y guías del departamento, permitieron la captura de dos hombres por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fuga de presos. El procedimiento policial se realizó en el sector rural de Valledupar, en la finca El Trébol, ubicada en el kilómetro 130 vía Valledupar-Valencia, donde se observaron dos sujetos, quienes al percatarse de la presencia policial intentan huir. Al ser interceptados por los uniformados y practicarle un registro a personas, se les halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos marca Indumil, del cual no tenían permiso para tenencia o porte. Se les dieron a conocer los derechos que les asisten como personas capturadas, notificando el delito de tráfico, fabricación y porte de arma de fuego o municiones. Los detenidos fueron identificados como Joyver Pedrosa, de 24 años, natural de Valledupar, y Oscar Suárez, de 26 años, natural de Bucaramanga, quienes en audiencia pública un juez de función de control de garantías, les dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oble vista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.